...contra Jarlonga entonces Recordemos que Jarlonga debe ganar dos sets para ganar el torneo Mientras que Jarlonga solo uno Se repite la final del Battle Park 2 en Valparaíso Mismos jugadores, pero la situación es distinta Porque Jarlonga quiere estar por winner, si no me equivoco en Valparaíso era al revés Vamos entonces a Smashville Fistbump de los jugadores y partimos, Fistbump de 14-12 también se metió Ey, el agregado Y vos, yo salí 3 Volviendo a la pelea ¿Qué te pasó? Ah, te fuiste Carl, igual que yo, Carlos, ¿puedo ver? Oye, me dio raro, el pipe lo reventó Me dijo perdón, me dije chupa el pico Ya, volviendo a la pelea, te quiero, Carlos Tenemos un downthrow, ah Bagger falló por parte de Kenneth Sólida ventaja de porcentaje por parte de Jarlonga con todo el momentum Es un clásico de las peleas de Kenneth que parte así, pero después se arregla Como que le gusta partir, quizá le gusta el rage, no sé Es parte de su estrategia Le gusta que le saquen la chucha Es Sado, mazoquita, Sado ¿Sado? ¿Sado? ¿Cómo le fue? ¿Cómo que reaccionó al toque? ¿La de Gilita así? ¡Uy! Puedo haber sido un Gimp ahí ¿Sado Agnoid? ¿Qué? ¿Cambio de él no? Jajaja ¡Ay, ay, ay! Puedo haber sido ahí el combo clásico para tirarlo a Appers Oh, ¿se fue atropellado? No, buen D.A. ¿En verdad fue mal D.A.? ¿Qué buena esa jugada del D.A. que te mande tan abajo? Un ángulo muy, muy tricky ¿Qué pasó? Ah, sí, se había muerto ¡Uy! Se cancelan ambos smashes No se compromete los jugadores que están completamente concentrados en quitar el primer stock a cuesta A cuesta de lo que sea Y tenemos Fthrow Sí, señor Primer stock a favor de Jarlonga Jajaja Se fue de combo negros y como Oh Comienzan los combos, ahí está Se emparejo inmediatamente la plataforma de mierda dice Jarlonga ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos para así? ¿Qué señor? Pepe Yo sabía que no estar ahí ¿No? Jajaja Hay que tirar wire, easy Oh my goodness Ya la dije Me la copiaste, si la escuchaste, culiao Jajaja Spook de mierda Jajaja Jarlonga Jarlonga Por favor, wey Ay, ahí hay Jarlonga En pésima posición Y así es como Kenneth da vuelta a todo Como les dije Les gusta que le saquen la chucha en la primera vía Pero la da vuelta Oh, Harry Davidson Uy Tiene nombre moto, es bacán Harry Davidson Mi voz a porreconche, tu madre Igual es nítido Buen dash attack Ay Ay F throw, no señor, down throw Prefiero intentar hacerle un upper Muy buena recuperación por parte de Hanlonga Creo que mantuvo, apretaba el stick hacia abajo Para no colgarse inmediatamente y pegarle a A Kenneth cuando volvía Es posible, es posible Uy, puedo ver si voy Y el peo is in the house Ojo con eso Ay, no coach Ojo con el timer, ay, no coach Oh, le cancela la ilusión con un bite Pero trae idea Así que igual queda en mala posición Tenemos Trump No, no hay Donald Trump Cuidado, ay Bueno, Stills ¿Dónde está el lag de ese mono, por Dios? Se le quedó en la casa Ahí está Conecta entonces el upper 1-0 a favor de Kenneth Se va el Pipe El Pipe no me dejo ir que tenis premio Puta nada, güey Te tenis que quedar Quédate Espera que termine esto Espera que termine esto Para sacarte la fotito Ya Vamos al round 2 entonces Ojalá sea 3-2 3-2, güey Tenemos una ventaja de 1% nada más 8-13 Se multiplica como los conejos Situación de Edgeguard A favor de Kenneth Y volvió Oh, se sacó la P del culo Y quedaron en una mala posición Dash attack, dash attack Combo, no puedo creerlo Ay, ay, ay Oh, oh De Harley Davidson combo Le dije te fue, güey Se enojo Igual es un automático Ay, ay, ay Para, güey Oh, qué pasó Primero stock Entonces se va a dejar longa Oh Vamos a ver si logra volver al escenario Ahí está el Aptil Muy buen confirm Neutral air Apt smash Y empareja las cosas Oh, el bite Del culo Ahora no le salió Oh, qué buena Se muero caleta así Pero no lo hizo Le salió igual Oh Harlonga Muy buena jugada Por parte de Kenneth Excelente Edgeguard No dejó con opción A Harlonga Y hasta 2-0 abajo A Harlonga ese Que sí hubo opción Pero la banqueó Yo le Yo le creo Porque le descendió a Harlonga Que mira desde las alturas Oh Que le dijo mentira Porque es de Santiago Así de corta Anda súper tóxico En los locos Oh Oh, está quedando en la cagada Se la gana Así Su salto y su hit Sale Sale de la serie ¿Sale? ¿Qué le pasa? Saludos a Kentaro Si no me está viendo Si no me está viendo Si me está viendo No hay saludo Y volvemos a final Para tercer round Set point Para Kent Recordemos que viene de losers Tiene que ganar dos veces Y van camino a eso Se está vengando Por lo que ocurrió En Battle Park En su ciudad De origen Le quiere hacer la misma Oh Que buen lock Falla el regrab Pero castiga con un jab No le compró la ilusión Y castiga con su propio agarre A Aper O que buena F-Tilt Uy ¿Qué pasó? Que falso Uy Casi se cae Ilusiona Aper Nuevamente ¿Dónde está el lock ¿Dónde está el lock De ese mono? Se le quedó un vault Uy Volvió con el lap Con el lap B Le abrió las manos Ahí está el dash attack Tenemos moto 2-0 Por favor de Jarlonga O sea de Kent No hay tramp Buffería el roll De Jarlonga F-throw Mala posición Dash attack Y ahí está el game No hubo touch No hubo touch Pero tampoco hubo stage spike No hubo nada Volvemos a la misma situación Y ahora sí Stage spike Lo van a nerfear LOL Por eso Por eso era el roll Si le supe Si no lo toco ¿Vos? 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 Exacto Yo estoy en la misma Ay, ay, ay Jarlonga se aferra a su stock 176% No El roll up smash no conectó Hoy el escudo de Jarlonga Inexistente ¿Qué pasó? No sabe conducir ¿Qué está haciendo? ¿Qué le resulta? ¿Por qué le resulta? No entiendo Kenneth Hot Y logra conectar el aptil Para quitar el primer stock De Jarlonga Pero si está muy bueno Disfruta la final conmigo Comenta conmigo Eh, Lara LOL Sliplos Ay, ay, ay Jarlonga Ahí está el lock Oh, lo falla Falla el combo El easy combo No, mentira Comienzan los uppers Y ahí está Sí, señor La clásica La Larry Lure Larry Lure Y gana entonces 3-0 El primer set Kenneth Hot Mandando Jarlonga A Loser's Bracket Tras un sólido 3-0 Y esto no para, señores y señores Vamos inmediatamente Al segundo set De esta Grand Finals Ahora sí El último set Ken gana Se queda con la victoria Y partimos Smashville El primer escenario De este round De este set Perdón Vamos a ver Si Jarlonga Tiene algún tipo De respuesta Para La paliza Que le están dando Hasta el momento 3-0 Zapatero Ahora tiene una ventaja Considerable Pero no todo está dicho Oh, pero que falso Buen dash attack No se tocan los jugadores Muy buen spacing Jajajaja Suena muy La vieja suena Ah, ah Porque suena muy lejos Me voy a imaginar Pelón Ahí todos los upers Ay Jajaja Muy buen pivot grab Por parte de Kenneth Jajaja 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 Y aún no hay stocks Concretados Ahí está el fthrow Cerca a la orilla Pudo haber sido Ahí nuevamente Ay La falla el backer Uy Casi, casi Fthrow Oh, maldi Ay Ni siquiera salió spoiler Primer stock entonces A favor de Harley Oh, lo comió Lo más que pudo 13% Si, definitivamente Jarlonga está subiendo Propósito con el Con el stick hacia abajo Para poder pegar el abe Y ahí está el combo El peo Two stocks Solidísimo Y Jarlonga se pega Al show Vamos 1-0 Fue No sé Fue 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 un peo de mierda Vamos entonces Al segundo round Hay cambio de color No, no hay cambio Era un meme Vamos a Battlefield Escenario predilecto De Fox Veamos que tipo de respuesta Tiene Jarlonga Ya que él no baneó A Battlefield No sé que habrá baneado Puede que haya baneado Dreamlight Que es la segunda mejor opción O la primera en realidad Ahí está el downthrow A Packer Y una sólida ventaja A Kenneth De parte de Kenneth Que no deja volver a Jarlonga No lo está dejando respirar No lo deja su espacio Su metro cuadrado Y ahí está Sigue, sigue los combos Sigue la presión El dolor No No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta Por parte de Jarlonga Oh man Oh my god Oh, puede ser el Gimp Si señor Oh Y ahí Gimp No lo puedo creer Harley sacándose El Gimp del culo ¿Por qué se río? Ay, ay, ay Recordemos que grabé en el peo Y esto puede ser Un modo to stock Así nomás Ahí está el bagger 15% de diferencia Oh, me agarró Antes de que saliera la moto Buen bite ¿Qué sucede? ¿Se tiene que retirar? No Quédate ver la final Que está terminando Por favor Gracias Ay, ay, ay Muchos zappers El dolor Situación de Edgeguard A favor de Kenneth Jarlonga No hay la forma de entrar Ahí está Con un fair Un soft fair Sí, tenemos confirm Uh, Wendy ahí Personaje pesado Logra sobrevivir Al confirm De AppSmash Oh, y gasta el peo Sin querer La memeó Gastó la carta de triunfo Solamente le queda Hacer los Los reads correspondientes O el one punch Ey, no coach Bueno Por favor Ahí está One punch Jarlonga nuevamente En la orilla Finalmente retomando Parte del escenario Y tenemos el confirm Sí, señor Vamos a uno Siéntate Carlos Carlos Espera un poquito Se está terminando Todo bien Todo correcto Y yo que mal Vamos al tercer round Esto está Empatado No fuimos Al final Destination Buen bite Por parte de Jarlonga Ahí tenemos Ay no No hubo bombón Pero Salió bonito Le pego una patada La moto La mató Jajaj Me da risa Donde le llega La moto Muy buen pivot Aptil Jarlonga Un problema nuevamente Para entrar Una vez más Y ahí está La posición La posición Mala Logra Bajar Dash Attack No hay Respuesta Y tenemos Oh El 50 Jarlonga Con problemas Nuevamente Uy Se la jugó Ahí Kenneth Con un Up smash Vuelve Jarlonga Al escenario Tenemos F-throw Ay Kenneth Pasándose La película Con el A-B Y le funcionó Le funcionó 37% Nada más Nos habla en el chat Amshel47 Dice Saludos desde Colombia Buen Fox Gracias a ti Por acompañarnos I-I-TE A-B Ayayay Tenemos Situación De Hedgeguard Nuevamente Buen Left Tilt Jalonga quiere con que tal el primer stock ahi esta nuevamente coframe con illusions nos esta dando el espacio a Wario Jalonga Jalonga quiere llevarse la victoria y no puede encontrar la forma de quitar el stock ahi esta excelente read y un sólido 2 stock 2-1 a favor de Kenneth Tournament point para el vamos a ver si Jalonga nos logra llevar al game 5 o si esto seria todo el escenario para el cuarto round es Duck Hunt una etapa fea creo que no habia salido en todo el rato desde que estoy comentando ahora aparecio pero dupla es un meme mas de hecho creo que no salio un dupla o si yo que se bueno volviendo a la pelea Linkea dice dale Furry no queda nada asi es efectivamente no le queda nada seria el ultimo round si es que gana y se queda con la victoria pero Jalonga no se quiere dar por el vecino ay ay se esta quejando esta mostrando signos de debilidad Jalonga eso nunca debe hacerse ay 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 Harley se complica cada vez mas para Jalonga bajar al escenario finalmente lo logra buen dash attack buen neutral se paso la pelicula y Jalonga se quedo dormido en el cine ay 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 casi casi muy buen backer ay 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 50% nada mas Jalonga en una pesima posicion debe retomar la paciencia y el control de la pelea o si no ya tenemos ganador vamos a ver si lo logra DARKRAICITO dice no puedo apoyar a ninguno nos acompañan en este momento 19 viewers muchas gracias a que nos acompañan ay 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 Camilo dice vamos Kenneth la concha que tu madre mete en el pico y Linke dice XD que ordinario Camilo muy feo muy suez ay 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 Harley vamos a ver si logra concretar finalmente el stock o si de nuevo se nos va de 2 stock el perro se rie tenemos backtrou pego cargado recordemos que eso es un uy 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 keep si señor si señor esto no ha terminado el pego esta presente 42% lento pero seguro Jalonga dando vuelta a la situación piden ban en el chat de Camilo Vega ay 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 ahí esta el bite atache attack poquito a poco paso a paso acercándose cada vez mas a la victoria Jalonga nos quiere llevar al game 5 muy buen bite nuevamente se esta comiendo todos los pies Kenneth cuidado con los cancers se esta escondiendo Kenneth ahi atras del arbusto uy 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 ahi esta el fair el dash attack citacion de edgeguard no no señor Kenneth logra volver al escenario y no sin nada sino que con un combo oh el pego si señor se lo saco del culo literalmente vamos a 2 entonces ay 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 nos vamos al ultimo game ahora si que si esta es la definitiva grand final segundo set round 5 Kenneth contra Jalonga quien gana esta pelea finalmente se lleva la victoria de Shinsekai tournament parte 1 este stream es un ppt what? que wea Camilo estan tero locos ese hue vamos a ver rr estamos al aire y estamos en la casa de Kenneth Hard jajajaja jajajaja ay ay ay, volviendo a la pelea uy, cuidado con los Kims, cuidado con los Kims Jarlonga, quiere llevarse la victoria, Kenneth también y el momentum está a favor de Kenneth, nevemente uy, 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 3A perseguidos, Aptis, perdón ahí está el Byte, logra posicionar fuera del escenario a Kenneth no, logra volver con un neutraler excelente spacing, pero Jarlonga no compra oh 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 oh, tenemos combo, excelente ay 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 el upper, no es suficiente ahí está el trap, no señor, nos falla la moto tenemos backthrow, sí señor, posiciona fuera del escenario a Kenneth situación de edgeguard ay, puedo decir, one punch tenemos, ay, no es nada eftrow y el pego está cargado nuevo eftrow, no es suficiente aún Kenneth con un excelente DI pero, pero, pero jarlonga jarlonga con un muy buen game, se tira con downer y le quita su primer stock a Kenneth a favor, a favor, a favor de jarlonga hasta ahora el torneo a pasos de la victoria vamos a ver si Kenneth tiene algún tipo de respuesta nooo error técnico de jarlonga, se quita de su primer stock el mismo no lo puedo creer no ahora jarlonga not like this, 40% y Kenneth impecablemente gana momentum de la pelea y lo supera oh, por dios ay, 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 esto esta que arde señores y señores quien ganara, que pasara uuh, el pobrecido ahi jarlonga ya, se cae ese porcentaje de muerte pero el pego esta cargado el pego esta cargado señores y señores todo puede pasar si, one punch siiii one punch y asi termina se abraza a los jugadores en un excelente set y jarlonga se lleva la victoria es el rey de los piratas shin seki tournament part 1 para jarlonga segundo lugar para Kenneth en un excelente y muy reñido set y se fue de one punch no por cuentas si, una especie de se encuentran en un gran año y 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 en un gran año